Soy Faustino Jiménez, consejero delegado de ARSIS. A mí me gusta definirlo y a nosotros nos gusta definirlo como una forma de vivir. La innovación es no tener miedo al cambio, intentar siempre hacer las cosas de una forma distinta y si puede ser mejor, que obviamente es hacia lo que tendemos. La innovación, insisto, es creer profundamente en que el cambio y el cambio a mejor siempre es bueno y no tenerle ningún miedo. La innovación es una forma de vivir. En una empresa la innovación lo impregna casi todo. La innovación sirve para consolidar lo que ya tienes, para consolidar la empresa que has creado o que has desarrollado durante algún tiempo. La innovación sirve para crecer a corto plazo. Tienes que lanzar productos innovadores que cubran las necesidades a corto plazo de tus clientes. Y desde luego, lo más importante de la innovación es que garantiza el futuro de la compañía. Garantiza lanzamientos no solo a corto plazo, como hablábamos, sino a largo plazo. Garantiza que la compañía va a mantener una competitividad que le va a permitir estar en los mercados, estar cada vez en más mercados, cada vez en más clientes, cada vez en más productos y, por lo tanto, crecer. Y crecer asegura el futuro. Para un consejero delegado puede ser o muy fácil o muy difícil innovar. Si no te lo crees, es muy difícil. Es muy difícil transmitir algo tan profundo como la innovación o una forma de vivir tan profunda como la innovación si no crees en ella. Por el contrario, si crees en ella, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es no tener miedo al futuro y transmitir la confianza a la gente de la compañía en que la innovación es el único camino que te conducirá a lo que hablábamos antes. Consolidar, crecer a corto y mantener o garantizar la vida de la compañía en el largo plazo. Fácil o difícil, depende si crees en ella o no. Fácil o difícil, depende si crees en ella o no.